Del 30 de julio al 5 de agosto próximos, Toluca, capital del Estado de México, será sede del octavo torneo internacional de fútbol sóccer juvenil 2018, lo que antes se conocía como el torneo de ciudades hermanas, en el cual tendrán cabida 24 equipos y destaca la presencia de dos extranjeros, Saitama Japón y Santiago de Cuba. Asimismo, habrá presencia de cuatro equipos del interior de la República, Acapulco, Cuernavaca, Deportivos Itácuaro y Tuzas Itácuaro. De igual manera participarán 13 integrantes del municipio y 5 del ámbito delegacional, en eventos que estará organizado por el Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México. En conferencia de prensa, el alcalde de la capital mexiquense, Fernando Zamora Morales, señaló que este es un compromiso internacional que tiene más de 39 años de vida y confía en que, como ha ocurrido en el pasado, esta edición de 2018, sea todo un éxito. El Ayuntamiento de Toluca tiene en firme este compromiso internacional desde hace 39 años. Como pueden comprobar, se trata de una actividad que deriva del acuerdo de hermanamiento de 1979 entre Toluca y Urawa. Hoy, Saitama, Japón. Entre ambas ciudades, hemos realizado 12 torneos. En 5, la sede ha sido Saitama. En 7 de ellos, se ha tocado el balón en los campos del municipio de Toluca. Y la noticia de hoy es, precisamente, promocionar el octavo torneo internacional de fútbol soccer, Juvenil 2018, con sede en Toluca. Por su parte, la secretaria de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, Mónica Marina Mondragón, expresó que para la máxima casa de estudios de la entidad, es sumamente importante el involucrarse en eventos que, además de lo deportivo, tienen un intercambio de culturas y formas de pensar. Para nosotros, como universidad, es muy importante participar en este tipo de eventos, no nada más por la parte deportiva, sino por el intercambio tan importante entre las naciones, un intercambio de culturas, un intercambio de formas de pensar, un intercambio de actividades. Profesor Fernando Zamora, nosotros como universitarios, extendemos nuestro más grande agradecimiento por hacernos formar parte de este tan importante proyecto. También a todo su gabinete, agradezco este espacio que nos dan. Y hacerles saber que la universidad está orgullosa y está contenta de tener este torneo, en el cual participan no solamente equipos nacionales, locales, sino también la participación de equipos internacionales. Cabe señalar que el torneo se va a desarrollar en tres diferentes sedes, la unidad deportiva Juan Fernández Albarrano, ubicada en Sinacantepec, la unidad deportiva de San Antonio Buenavista, de la UAM, así como el Estado Universitario Alberto Chivo Córdoba. Cabe señalar que además de la parte futbolística y deportiva, los jóvenes que estén participando en este evento tendrán la oportunidad de conocer actividades culturales y artísticas, entre ellas una muestra artesanal de la Plaza Fray Andrés de Castro, recorridos al Museo Salón de la Fama del Deportivo Toluca y por el Centro Histórico de la Capital Mexiquense. Asimismo, visitarán talleres demostrativos artesanales, el evento Destellos del Cosmovitral y tendrán una visita al Museo del Alfeñique. Para nuestro Mundo Deportes informó José Luis Mercado.